Bienvenidos a todos a Jazz Unboxing, mi nombre es Rubén y hoy vengo a hablaros de los mitos sobre las baterías de vuestro smartphone. Bueno, para todos aquellos que me siguen desde hace un tiempo, ya sabéis en qué consiste esta categoría, confirmando y desmintiendo, y es que os hablo sobre un tema en concreto, sobre diferentes mitos que existen, y bueno, voy confirmando, desmintiéndolo y demostrando el problema. ¿Por qué? Así que nada, en el día de hoy lo que vamos a hacer es analizar algunos mitos que hay sobre las baterías de los smartphones, y no solamente de los smartphones, sino prácticamente de cualquier dispositivo electrónico. Hoy en día prácticamente todo tiene su batería y casi todas son iguales, son baterías de litio. Estas son los smartphones, las tablets, cualquier cosa que lleve batería, las cámaras de fotos, las cámaras de vídeo, prácticamente todas llevan baterías de iones de litio. Así que prácticamente lo que os voy a comentar ahora os va a servir para todos los dispositivos que he tenido, prácticamente para todos. Así que nada, simplemente que lo sepáis. Vamos a ir uno a uno, como suelo hacer en esta categoría, viendo cada uno de los mitos, y confirmaremos o desmentiremos cada uno de estos mitos. Bueno, el primer mito que se suele comentar siempre es que cuando te compras un dispositivo nuevo, ya sea una tablet, un smartphone o lo que sea, la primera vez que lo enciendes tienes que dejar que se descargue la batería del todo para volver a cargarlo. ¿Vale? Esto se suele decir mucho. Y antes de empezar os voy a decir la base de por qué existen todos estos mitos con las nuevas baterías, que la mayoría son falsos. Estos mitos existen porque antiguamente se usaban baterías de níquel. Y las baterías de níquel, que muchísimos de vosotros las conoceréis, casi todos los que tengáis más de 16 años o así, más de 15 años, ya las conoceréis. Eran prácticamente todos los teléfonos y los coches teledirigidos y prácticamente todo lo que era electrónico llevaba las baterías de níquel. Y las baterías de níquel tenían efecto memoria. Esto quiere decir que si no las descargabas del todo y no las cargabas hasta el final, nunca había que desenchufarlas, mientras que estaba cargando a la mitad, si las desenchufábamos o lo que sea, pues creaba un efecto memoria. Y esto hacía que la batería cada vez perdía más rendimiento. Perdía, digamos que carga servible. Esas celdas que no se completaban nunca o que no se llegaban a cargar, se perdían, digamos. Entonces la batería cada vez duraba menos. Esto pasaba muchísimo. Entonces salieron las baterías de litio, las baterías de litio no tienen efecto memoria, lo digo ya, no tienen efecto memoria, por lo tanto esto no se aplica para las baterías de litio. Entonces todos los móviles de hoy en día son de iones de litio y por lo tanto esto no se le aplica. De modo que, bueno, es que he visto muchísimas veces que incluso en las tiendas y demás de teléfonos móviles lo recomiendan. Me he dado cuenta de que, bueno, me lo ha dicho muchísima gente, que ha comprado un teléfono y que el propio vendedor le ha dicho que sí, que la primera vez que pone esta batería es que la descargue del todo y luego ya la carga. Y nada, para nada, eso no es así, no tenéis que hacerlo, no es obligatorio y de hecho no es recomendable. Las baterías de litio no es recomendable que se descarguen nunca hasta el 0%. Nunca, ni la primera vez ni nunca. Es bueno que, bueno, si alguna vez os quedáis sin batería y se apaga del todo, pues más suerte. Pero normalmente, para que la batería tenga un rendimiento óptimo, lo mejor es que no se baje del 15% por ahí. De entre el 15% y el 20% siempre es bueno que ya lo enchufáis y lo carguéis. Así que nada, obviamente esto queda desmentido. Las baterías de litio no hace falta descargarlas hasta el 0% nunca, ni la primera vez ni nunca. De hecho no es recomendable porque puede ser perjudicial. Por lo tanto esto queda desmentido. Bueno, el segundo mito sobre el que vamos a hablar también es muy muy típico. Y es el típico de que cuando te compras un smartphone nuevo, el mismo que te lo vende te dice Bueno, pues la primera vez tienes que cargarlo durante toda la noche, 12 horas seguidas. Falso también, ¿vale? Eso no es así. Antiguamente a las baterías de níquel también les pasaba eso, que cuando lo cargaban la primera vez venían normalmente por la mitad o la batería venía medio descargada o había que descargarla primero del todo y luego dejarlo toda la noche cargando, por ejemplo, 12 horas. Y ya a partir de eso nada más que la primera vez y luego ya podías hacer un uso normal. Las baterías de litio no hay que hacer eso. Desde la primera carga dan el rendimiento máximo. ¿Vale? Cuando vosotros tengáis o compréis un dispositivo nuevo, vais a enchufarlo, lo vais a cargar hasta el 100% y una vez que está al 100% dejarlo 6 horas más es perjudicial para la batería. O sea, no es que se vaya a estropear, pero si eso lo hacéis continuamente, si lo hacéis muchas veces, eso de dejarlo cargado durante el mismo tiempo, lo que va a pasar es que el rendimiento de la batería va a ir bajando. ¿Por qué? Porque cuando vosotros conectáis el cargador y lo dejáis cargando no pasa nada porque cuando llega al 100% se desconecta automáticamente, deja de cargar. No le pasa nada. Lo que ocurre es que la batería durante el tiempo se va a volver a descargar. Durante, no sé, a los 10 minutos, 20, 30 minutos, lo que sea, dependiendo de en qué estado tengas el teléfono, pues puede ser que pierda un 1 o un 2% y cuando pierdes ese 2% el cargador automáticamente vuelve a cargar. Entonces se carga al 100% de nuevo y se desactiva. Y cuando pasan X tiempo otra vez, otra vez vuelve a cargar y así constantemente. Esto lo que hace es que la batería se calienta, se enfría, se calienta, se enfría y eso no es bueno para el rendimiento. No le va a pasar nada, no se va a estropear del día a la noche, ¿vale? Pero sí que es verdad que si lo hacéis durante mucho tiempo, si hacéis esto durante dos años, dejarlo toda la noche enchufado, pues vais a notar que un día la batería empieza a durar menos o que de repente se apaga y cosas así. Y, ¿vale? Es normal que ocurra porque las baterías del hilo tampoco que tengan una vida muy larga. Pero bueno, pues ya lo sabéis, el cargar el teléfono toda la noche es la primera vez que os lo compráis, ni el teléfono, ni la tablet, ni nada, es falso, ¿vale? Y aunque os digan en la tienda que tenéis que cargarlo durante toda la noche, yo os aseguro que si miráis la batería y el de litio, no tenéis que hacerlo. Ya os digo que hay muchísima gente que ha trabajado desde hace muchos años en el sector de la electrónica y de vender cosas así, y todavía tienen esa idea errónea de que las baterías del hilo hay que cargarlas durante toda la noche, igual que se hacía con las antiguas de níquel. Y para nada es así. Así que nada, este mito también queda desmentido. Las baterías no hay que cargarlas durante 12 horas, ni la primera carga, ni ninguna. Bueno, vamos con el tercer mito, y este mito es el que dice que la batería, una vez que lo pones a cargar, no tienes que desenchufarlo hasta que no esté cargado al 100%. Falso también, ¿vale? Esto de que tienes que cargarla una vez que lo enchufas y no desenchufarlo hasta que está al 100% porque vaya a ser que la batería se estropee, es falso. Y no solamente no es que no se vaya a estropear, ni tampoco va a bajar el rendimiento, ni tampoco va a pasar nada de nada. O sea, da exactamente igual. Da exactamente igual que tú la batería la desconectes al 80% que al 100%. No hay ningún efecto secundario, nada perjudicial, pero ni un poquito, ¿vale? O sea, que da igual, exactamente igual. Por lo tanto, no esperéis, ¿vale? No pasa nada si un día os tenéis que ir y estar al 80%, desenchufarlo y ya está. No tengáis el miedo de, ostras, ¿se perjudicará esto un poco el funcionamiento de la batería? ¿Perderá rendimiento? No, no lo pierde, ¿vale? Así que, bueno, que os quedéis tranquilos en ese sentido. De hecho, es recomendable que no hagáis siempre la carga desde el mismo punto ni hasta el mismo punto. O sea, que si cargáis, por ejemplo, el teléfono, un día lo hagáis cuando va por el 20%, otro día cuando está por el 30%, incluso un día, si estáis, por ejemplo, al 60%, 70%, que está casi llena la batería, o 80%, y os vais a ir dentro de un rato y queréis que esté al 100%, no pasa nada, ¿vale? Lo conectáis, está al 80%, pues al 80%, y cuando llegue al 100%, lo desenchufo y me lo llevo, que no pasa nada. Y si no llega al 100% y se cae al 93%, al 93%, ¿vale? Que da igual, al 93% de batería, al que sea, al porcentaje que sea, que no es perjudicial para la batería. O sea, que el mito de que tienes que dejarla cargar, cargar hasta el final, es falso también, desmentido. Bueno, otro mito que es bastante peligroso sobre las baterías, bueno, no es un mito en sí, pero lo veo que hay mucha gente que lo hace, es, bueno, el cargador mío no me funciona, da igual, cojo este otro y lo enchufo, y ya está, y no pasa nada. Cojo otro que como tiene el mismo conector, ya sabéis que la mayoría de teléfonos tienen el conector micro USB, pues como es el mismo, lo enchufo y lo cargo. No es así, ¿vale? No debéis hacer eso. Tenéis que aseguraros, se puede hacer, pero hay que asegurarse de que sea algo correcto, ¿vale? Sea un cargador compatible con vuestro smartphone, o vuestra tablet, o lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, si tenéis un teléfono que tiene una carga, mirad siempre los datos. Vais a coger el cargador y mirad los datos. Aquí tengo yo, por ejemplo, el cargador del Galaxy Nexus. Y bueno, pues podéis ver que, fijaros bien siempre en el output, output es el voltaje de salida. Y mirad siempre que sea igual, siempre tiene que ser igual o incluso un poco inferior, pero nunca superior, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el Galaxy Nexus tiene un voltaje de 5.0, o sea, 5 voltios, ¿vale? De salida. Si cogéis un cargador que tenga 5, 4.5 o 4.7 de salida, lo podéis utilizar también, ¿vale? No va a ser un problema, lo podéis utilizar. Sin embargo, si le pusieses uno de 6 voltios, por decir un ejemplo, ¿vale? No sé ni si existe, pero si se dice el caso, se puede estropear, ¿vale? La batería o lo que sea, o el cargador, lo que sea. Así que no os recomiendo nunca que lo hagáis a la ligera. Se puede hacer, pero asegurados siempre de que podéis utilizarlo. Por ejemplo, lo que se suele hacer normalmente, si tú tienes tu cargador, lo miras, ¿cuánto? El mío es de 5 voltios y 1 amperio. Por decir un ejemplo, ¿vale? Pues lo miráis y ya lo sabéis. O sea, eso tampoco es muy difícil de aprender. 5 voltios y 1 amperio. Pues ya está. Pues cuando vayáis por ahí, si un día os hace falta, le pedís a alguien prestado y lo primero que hacéis es mirar el output. A ver qué output tiene. ¿Cuántos voltios, cuántos amperios tiene? ¿Tiene 5 o un poquito menos? Tampoco os paséis si es mucho menos. No es recomendable tampoco. Si tiene 5 o un poquito menos, vale, es válido. Y si tiene 1000 amperios o un poquito menos o un poquillo más, tampoco pasa nada, ¿vale? Porque el amperaje lo que hace es cambiar la intensidad. Por ejemplo, cuando estáis cargando por USB, el amperaje es muy inferior. Por eso tarda tanto en cargarse. Cuando estáis cargando por carga de corriente, de corriente alterna, al enchufe, pues entonces en ese momento sí que está cargando a lo mejor a 1 amperio o a 1500, 1000 amperios. Entonces en ese momento se va a cargar más rápido, ¿vale? Simplemente. Pero no se va a estropear. Lo más importante es mirar el voltaje, que sea igual o muy parecido, pero inferior. Y el amperaje siempre puede ser un poquito por arriba, un poquito por abajo, pero tampoco le mete... Si veis que la diferencia es bestial, por poner un ejemplo, normalmente carga, yo que sé, el vuestro a 1 amperio y de repente encontrar un cargador de yo que sé qué, una cosa muy rara que tenéis por ahí, y encontrar que carga a 5 amperios. No lo pongáis, ¿vale? Yo no me fiaría, por lo menos, no sé, la verdad es que esto ya no sabría decirlo exactamente, pero yo no lo pondría. Así que nada, ya sabéis que cuando digan por ahí, bueno, pues tienes por ahí un cargador, déjamelo, que eso da igual. Pues ya sabéis que eso no es así. Así que este mito también queda desmentido. Usar un cargador cualquiera para cargar nuestro smartphone no es válido. Desmentido. Bueno, otro mito sobre las baterías de litio es que ya sabemos que va bajando el rendimiento, como ya hemos explicado antes, ¿no? Conforme la vamos usando, conforme pasa el tiempo, un año, dos años, varios meses, lo que sea, el rendimiento siempre va bajando y cada vez la batería dura menos. Eso es cierto, ocurre. Y bueno, pues dice el mito que si la calibras, puedes recuperar un poco de ese rendimiento y que vuelva la batería a rendir al 100%. Es cierto, ¿vale? Si se calibra la batería, se recupera un poco de esa pérdida de rendimiento que ha sufrido durante el tiempo de uso que lleva. Es cierto. ¿Y cómo se hace una calibración de una batería? Pues bastante sencillo y os voy a explicar los pasos a continuación. Bueno, para calibrar una batería, lo que hay que hacer primero es descargar al máximo la batería. Esto se contradice un poco con la primera que os he dicho, que la batería no había que descargarla nunca al 0%. Y es cierto, ¿vale? El único, la única excepción es cuando vas a calibrarla. Es la única ocasión en la que tienes que descargar la batería al 0%, hasta que no quede nada, agotarla del todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Gastáis la batería al máximo hasta que se apague el teléfono. Y cuando se apague, esperáis un par de minutos o un par de horas y lo volvéis a encender. Sin cargarlo, ¿eh? Porque va a encender otra vez. Ya sabéis que después de un tiempo la batería digamos que se recupera un poco. Le volvéis a dar hasta que ya no aguante más, hasta que ya no encienda, no responde, no hace nada. Eso es que la batería está descargada al 0%, pero al máximo. ¿Vale? Una vez que esté cargada del todo, enchufáis el teléfono y no lo encendáis. Lo dejáis cargando, pero sin encenderlo. Es lo mejor. Lo podríais encender, pero lo mejor es que no lo encendáis siquiera, para que se cargue sin perder ni un poquito de carga. ¿Vale? Ni un poquito del uso, ni de stand-by, ni de nada, de nada. Así que lo dejáis cargando apagado. Y cuando llegue al 100%, lo dejáis un par de horas o tres más. Cuando llegue al 100%, lo dejáis un poquito más. Y una vez que ya esté al 100%, ya han pasado un par de horas o tres, lo desenchufáis. Y la batería está calibrada. ¿Vale? En este momento la batería ya se supone que recuperaría un poco de esa carga que normalmente pierde con los años, con el rendimiento de los años, del uso. Entonces, que quede claro. La batería solamente tiene que llegar al 0% cuando vais a calibrarla. Si no la vais a calibrar, no la vais a ir nunca de un 10, de un 15, ¿vale? A no ser que simplemente os pille afuera de casa y no tenéis cargador. Si no tenéis cargador, no queda más remedio. Pero siempre que podáis, cargarlo antes de llegar al 10 o al 15%. En caso de que queráis un calibraje, ya os digo, sí podéis bajarlo al 0%. Esto no se hace muy a menudo, ¿vale? Esto lo podéis hacer una vez al año o una vez cada ocho o nueve meses. Y esto es lo que hace recuperar un poco el rendimiento de la batería. Así que, ya sabéis, el calibrar una batería es verdad que hace que recupere un poco el rendimiento de la misma. Por lo tanto, este mito sí que queda confirmado. Y bueno, esto ha sido todo sobre los mitos de las baterías de litio. Si creéis que me he olvidado de algo, alguna típica cosa que os dice siempre la gente sobre las baterías, sobre los cargadores o demás, pues dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Me decís, ¿ves, te he olvidado o tal? Y si yo veo que hay algo importante, o hago otro vídeo, o lo respondo en un comentario, o ya veréis cómo me apaño, para que os llegue a todo. Espero sobre todo que este vídeo haya sido de utilidad. Yo creo que la verdad es que es algo útil, es una cosa que me pregunta muchísima gente continuamente, cuando no es una es otra cosa, pero ya sabéis que estos mitos están siempre a orden del día, y hay muchísima gente que todavía lo duda, pero un montón de gente. Sobre todo la gente más mayor, que está acostumbrada a las antiguas baterías de níquel, todavía cree que siguen siendo igual, y no lo son. Así que, bueno, a todas esas personas que creáis que les puede ser de utilidad, ya sabéis que yo estaré encantado de que compartáis el vídeo por Facebook, por Twitter, por donde os dé la gana, y que informéis a toda esa gente que tiene todavía dudas con las baterías. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, no olvidéis darle a me gusta, que eso a mí me ayuda un montón y me pone muy contento. Suscribíos al canal si no lo estáis ya, así podréis estar al día de más vídeos como este, confirmando y desmintiendo, análisis, unboxing y demás. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, si queréis preguntarme algo, podéis hacerlo tanto en los comentarios del vídeo, como en las redes sociales o en mi página web. Espero que os haya gustado, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!